¡Suscríbete al canal! 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 instalado también el mejor nivel pero tiene al lado un tipo como juan que lo puede aconsejar también si no pero no fuera de broma que siempre cada vez que tengo tomar una decisión importante a él o pico les escribo la otra vez fue para ver si me borraba un torneo no trató de escribirle afuera de la cancha también y siempre haces consulta voy con una consulta como fue dirá que hoy como te parece que arranque eso es el negro sabara de verdad me permite ser interesante para que mismo genia conozca algunas cosas a ver si le sirve o no tengo entendido que a los cuatro años a su mamá le tiraba pero usted con un cucharón le pegaba le pegaba la pelota mire como ya había algo mira sí sí agarraba el cucharón gigante de mi casa y mi vieja me tiraba las pelotas y yo jugaba me ponía a jugar contra la pared al paredón increíble porque su familia hizo de todo para que usted pueda si ninguno y ninguno fue tenista encima todos juegan en el club para para boludear los fines de semana pero nada más pero el deporte en tu casa era el tenis mi vieja siempre fue muy fanática y jugó siempre interclubes tengo entendido que su hermano es matías usted perdía contra él sí y lloraba usted se ponía a llorar desesperadamente y lo corría por todo el club a su hermano con una raqueta para golpear porque era muy chiquito es verdad es verdad es verdad era muy malo chico muy mal perdedor además no te gustaba pésimo perdedor también siempre fui muy competidor pero antes era muy mal sí 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 la verdad que es mucho se lo ve el otro día corriendo la ferro con un raquetazo en el hotel en el hotel pero lo mejoré un montón pero tenés que tener esa característica digamos tenés que ser un tipo que no te gusta perder a nada el tipo ya de chiquito se notaba que era muy competitivo y se tuviste ahí cuando era chiquito si raro salió del club bar que el tenis no es una decepción enorme aclaremos que salió riquelme de ahí claro si lo que no está bien aclarado hay gente que no sabe pero redondo si todo si cambia son los cracks los a ver obviamente no por una cuestión de edad pero estuve un año y medio de los ocho a los diez años más o menos dos años un año y medio dos años que me llevaba mi viejo y yo jugaba ahí pasa que bueno a la larga me di cuenta que era mejor jugando al tenis y no al fútbol pero a nivel fanatismo soy mucho más fanático del fútbol que del tenis y el fútbol quién te gusta como futbolista yo soy hincha de boca si enfermo poco más de lo normal que los miro son para admirar y encima verlos en persona las cosas que hacen es increíble pero ídolos del del lado del fútbol del fútbol pero bien el vuelvo a al esfuerzo que hizo la familia para poder porque habla muy bien de él y sería interesante que escuches pero estoy escuchando todo atenta un par de anito no está no porque yo tengo una memoria sí está esta semana un poco más no sé si viste lenta lenta esta semana pero bueno es lo que ella está buscando un tipo que la pase que la cuide que se vaya hasta el próximo roland garrón él la quiere recontra cuidarla si después se va a la nueva york pero si la sin problema puede ir como que la madre la masajista no tampoco para madre porque está en la novia es mi novia y que me llevo 17 años y que nosotras vamos a decir cuando nosotros decimos cuando sí entonces como te decía que nada me lo habían contado y bueno es fácil que una cosita una semanita el tipo se tiene que anot y en gama londres capaz vas acompañando yo te hago la baliza si querés yo te la hago no hay ningún problema y que hacemos con romeo y pensás que no te puede llegar a confundir digamos en tu carrera de que tengas ahí en primera fila a ella todos los partidos donde te va a decir la mejor motivación ¿qué te parece? a mi le bajas de final torreo torreo la poncha que tenemos que comprar el microondas 626161616161 de la mano al cuarto no es para gastar la poncha ¿qué le pasó a este pibe? mirá que te ponchan y me graf es ese shawarman's wife sí 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 shawarman masajista ¿puedo hacer por favor? sí sí eso es para dispuestos no 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 usted como caballero más allá de Eugenia sí más allá de Eugenia ¿qué virtudes tiene como conquistador de la mujer? es un tipo es un tipo es un tipo es un tipo está muy soltero está muy solo la virtud es que él cree que tiene sos caballero sos romántico sos gracioso sos atento con un llamado con un regalo desarrolla no creo que soy gracioso intento ser gracioso buena onda soy poco vergonzoso creo que eso es lo cierto pero son de contar chistes no no sabés chistes contás chistes no 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 tenés colmos tenés colmos malísimo contando chistes no 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 supongamos supongamos que sale la primera la lleva a cenar la pasan bien todo me gusta mucho la merenda a ver ir a merendar ir a algo más a donde a merendar una buena merienda una buena merienda una buena merienda una buena merienda 7,8 no le gustó lo de la merienda una buena merienda bueno 22 años estás con Nesquik y todo el sistema no 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 ya quiere decir una es feo porque no es que la verdad y después dicen que la invitás a tomar algo a la mañana disculpenme no 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 ah lo quería leer si porque después después va al frente como va al frente del tenis como recién con eugenio tobal agárrense roger rafa y no le dice entonces que me interesa que es difícil porque cuando invitas a hacer algo más tranquilo se lo toman a mal para porque son muy tranquilos que eres una relación así y cuando haces algo mal la noche acompaña es una situación una buena merienda pero obviamente es más eficaz a tomar algo a la noche por supuesto que haya trago por medio y el alcohol aparte de desinhibe un montón si esa noche salieron y tomaron alcohol y estuvieron a punto de no se besaron todavía no se besaron todavía salieron seguimos conmigo sí o la que fueron la que fueron que les preferimos al día siguiente le manda un regalo le manda flores le mando una nota de voz una fotito extraño algo de eso es mucho es mucho la charla es mucho por whatsapp por los chats privados de las redes sociales al día siguiente mandas un mensaje no jamás a ver moza no manda usted no al otro día no se pasa al otro día no se manda al otro día menos si no hubo eso en la primera salida no sé no se manda Eugenia lo que necesita es que esa noche cuando llegas a tu casa cuando ella se está por dormir y le digas pero ahí estamos hablando de los 20 años diferente estamos hablando de un chico que sale con niños de 19, 18, 17, 45, 52 ese es el parámetro con todo después voy a dar algunos datos no ahora en el próximo bloque voy a dar algunos datos que hace el señor que con respecto a para conquistar alguna fémina no es cierto no con respecto a eso lo vamos a tratar en el próximo bloque lo que sí le puedo dar una pregunta gancho una fuerte quiero tiene dos cosas diferentes y los dos son letales a mí me da lástima por pero bueno este hombre por cuestiones del tenis como le sucedió a nuestro compañero sabaleta pero él directamente no hizo el secundario no hizo nada de nada él terminó en cuarto año debe una barbaridad pero él terminó en tercero ni llegó a ser tercero no llegó nada y va a tener que mirar a fermir a los ojos y decirle no no estudié faltó cuarto y quinto nada más bueno hizo otras cosas no podría terminar ahora esto está lejos pero digamos daba por medio de previas no daba libre las materias por internet se descubrió hace poco que ella no da él no daba porque los exámenes un amigo no fue el que no daba por exámenes que sacó todo bien es una estafa a la educación a la educación exactamente llevátenlo por favor que no sepa las minas también las minas aquí estamos señores disfrutando de este pura química muy deportivo hoy con la visita de su hermano estábamos hablando y resulta que el tipo se estafó la educación sí horribles porque digamos hay un repas de la educación que justamente confía en que la gente estudia porque es por medio de internet y cosas que se envían entonces confía en la palabra el señor faltó a su palabra es cierto esto lamentablemente es cierto no mira esto lo tendría que rentar como una madre cómo va a ser una cosa ahí sí yo mando acá lo retarías yo acá me planto y te digo ahora anda atrás hasta que no termine la tarea no te vas por ahí hasta que no termine la tarea el colegio me terminás toda la tarea pobrecito yo dejé el colegio a los 15 años y retomé dos años después agarrar los libros era un quilombo no 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 entendía nada me ponía a leer y no no me quedaba nada en la cabeza igual así todo hacía un montón de cosas pero los viajes tampoco me sobraba el tiempo eran diez materias por año el cadea se llama el colegio que es muy bueno para los que están viajando y bueno hubo materias que se me complicaron de más es un colegio diferente para gente que va bien y para muchos deportistas igual algunos hacen cosas peores que yo que inventan que te hacen algún deporte inventan algo y se meten a la juventud igual y bueno y y nada un amigo me hacía algo inglés mi amigo mi tío me hacía cosas de matemática que profesor era presencial pero yo tenía excepción en el colegio si querían hacían algunas cosas para hacerse incendio que hacía cuál era la materia que no no terminé porque no terminó de pagar no tiene títulos secundarios me echaron cuando se enteraron no lo terminé no lo terminé me permite una cosa que es interesante para destacar bueno a ver sigamos para él él le gusta mucho tiene muchas ganas de tener una novia claro se lo ve se lo ve pero también el mientras tanto pero porque yo de verdad no es eso no no estamos hablando de verdad me gustó no está bien está bien el tipo se quiere poner de novio para que sea con vos o con quien sea chicas está soltero él quisiera estar de novio está soltero no si pero quiere no pero estoy abriendo el juego le estoy abriendo el juego también me permite o no si mi amor con ustedes algo serio digamos quiere algo así porque le interesa a una familia hacer tener hijos y todas esas cosas pero si no en el mientras tanto que hace es capaz de cualquier cosa dice acá no es muy confiable hasta hace poco tenía una página principal en su celular su biografía de wikipedia para impresionar a las damas es un dato que pasaron buena foto se ponchaba a sí mismo no es así no es 100% verdad no es 100% no es 100% no, no, dejá, pará que voy a contar ustedes pueden decir estamos en un boliche o en algunos lugares con mis amigos yo me ponía a hablar y algún amigo siempre venía con el wikipedia para molestarme porque a mí tampoco me gustaba tanto y venía y ponía y no sé qué y dices ¿sabes quién es Seb? y el rey dice ponía mirar el ranking y no sé qué y yo al principio me hacía el duro pero a la larga mirá, estoy en el texto armado para ver esta te servía mirá que me hacía no es que iba yo con el wikipedia y servía eso con las chicas a veces sí, a veces no no siempre no siempre es que al principio nunca me creían yo les decía que jugaba al tenis o no sé qué no me mienta, dale ¿qué haces? que estudia no, de verdad y bueno, cuando no me creían le digo ¿cómo hacía para mostrarles? ¿cree que después de estar en pura química en programas de televisión como esto y cada vez que se hagan más más famosos tenísticamente ¿las mujeres vienen? ¿vienen más? ¿les gusta a las chicas? a mí hace 5 años me cambió la vida negro ahora está de novio ahora sí, ahora me requería cuando entré al canal lo primero que le dije lo primero que le digo a Diego que no te pongas novio nunca yo le dije que tenga más cuidado con mi hermano que conmigo ah sí, le digo, por favor a ella no lo único, le marcaste a Belén yo lo estoy cuidando no me quiero meter no, es un tipo que tiene una virtud que va al frente no, no tiene aguanta, eh, la gente me da la bola, no me da la bola va, se le para adelante la misma no, no, le hiciste bien en decirle esa, esa y esas son nuestras claro, perdón quiero saber, digamos que tiene la estima muy alta eso me gusta muchísimo para ir y encarar pero le ha sucedido que una vez le dijo ¿qué te pasa enano? no, no, no no cuente su vida no cuente su vida el sábado sí, sí, me ha sucedido ¿y usted sigue adelante? ¿le sigue hablando a esa chica que le gusta? no, si me falta respeto no hasta dónde llega quiero saber hasta dónde llega su dignidad hasta dónde llega está muy buena, eh 9.90 9.90 ¿y qué me dice eso? me dice ¿qué te pasa enano? yo venís a hablar ¿y vos qué le decís? no, no, no no la voy a insultar ni nada de eso con una media vuelta me voy aunque esté buenísima sí, sí planta planta y el ejército ¿y si está más o menos la insulta? no, tampoco si está más o menos la insulta callá, ni vagayo no, sí por eso indignaba se indignaba y dice ¿qué te querés? no para ir a la linda se la banca le tengo que hacer una consulta el tema de Twitter es un dato que me llega el DM de Twitter es una buena arma es un revolver lindo para jugar hey, chicos usemos otras teléfonas pero cuando no estaba en novio también estaba soltero y tenía Twitter supongo ¿cómo, cómo? cuando estaba soltero yo creo que también tengo no, pero si no no, pero si no si lo comentó es porque lo utilizo y le expulcionó a él ¿quiere saber si a usted también le funciona? eh, sí, funciona funciona el mensaje directo es que es la única forma igual que tenés de comunicarte con alguien que otras personas lo ves y le abre a una chica así ting, ting, guin seguir ¿y está pegando el mensaje directo? yo no, yo siempre mando yo el primero lo tengo que mandar sí, sí, mandaron pero lo mandas el chichoneo va hasta que se ve la foto real de cada una de las redes sociales la foto miente evidentemente mucho por eso te pueden poner una foto de Facebook mismo nosotros yo también primero si te sacas 10 fotos antes de la que vas a subir la tocabas un poquito ¿puedo preguntarle algo? perdón 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 ay soy coach ay soy coach ay soy el coach bueno sigan hablando de mí bueno qué objetivo ¿qué número en ATP qué ranking tiene sentido? sí no sé ¿cuánto? 62 62 ¿está chequeado por ahí? ¿está actualizado hoy? viene a hacer segunda ronda o sea muy bien si las últimas semanas venían más o menos en el arranque del año quizá con las expectativas que venían no me ha habido también y después las últimas semanas mejoré bastante y eso me dio mucha confianza y ahora la idea es seguir igual como vengo hay que seguir trabajando mucho y ahora dónde vas como continuador estás entrenando como los aires como si ahora en dos semanas vamos a jugar un hijo del negro nottingham y wimbledon después vuelvo una o dos semanas más a entrenar acá me voy 34 semanas a europa de vuelta de gira vuelvo y después está la gira previa al us open en eeuu vos elegís los torneos no los elijo yo la gente que me maneja y siempre hay muchos torneos que son obligatorios depende del ranking que tengas y no tenés la elección de ir o no ir tenés que ir tenés que ir si no te cuentan en el ranking y vos no jugaste o sea te cuenta un cero y vos tenés cierta cantidad de torneos para sumar en el año te obligan a ir porque te obligan a los mejores torneos son 13 torneos obligatorios en el año y te suman 18 torneos que tiene que irle le cuentan puto como si hubiese jugado el cero se hace una computación de todos los torneos y eso como que lo jugó y se lesionó igual de cual de los grandes lantes gustaría ganar a vos creo que roland arroz es el que todos los argentinos por el polvo y es en el que más cómodo te sentís en Wimbledon no fui nunca así que lo voy a conocer ahora pero en el que es difícil jugar en pasto en el tiempo que le cuesta más y tengo que no pero sí es muy difícil ¿Vos jugás bien en Pasto, Nero? No, no te hace en Pasto. ¿Qué pica menos que...? Te hace, me costaba. Aparte la preparación, todo el Pasto tenés que ser ya... Gastón juega bien en Pasto. No, no jugó bien nunca. En Argentina es el mejor jugador. Bueno, Bandiano hizo final en los 19 años. Corea jugaba bien también. Corea jugaba bien. El Poto fue medalla olímpica. El Pasto también. Willy hizo cuarto de final. Le voy a regalar... ¡Mira, tenemos aquí! La camiseta de solo deporte, señores y señores. Estamos en el minuto final de este. Llevar al Barça. Muy bien, sí. Le dar un beso. Muchas gracias a todos. Dale beso en nada a eso, Eugenia. Muchas gracias por venir. No puedo. No puedo. En algunos momentos transpiré un poco. Con Eugenia, como para graficar el partido de hoy, ¿con Eugenia qué fue? 6-0, 6-2, 6-2, 6... No, no. ¿Ses iguales? No, sí. ¿Cómo fue? Sí. Cinco iguales, primero de set. Sí, es un tráfico. Todavía tiene por jugar. Chicos, nos vamos. Gracias por todo. Siguiente. Gracias. ¡Gracias!